Smart, Smart no está en el futuro, está en Bogotá en la carrera 11 con 92, nuevo Caruja Smart Market. Smart es convertir dos metros en dos mil. Smart es pasar más tiempo disfrutando lo que te gusta. Smart es quitarle minutos a la fila y dárselos a tus antojos. Smart es ver más allá de las etiquetas. Smart es hacer nuevos amigos. Smart es cuidarte y cuidarnos. Smart es aprovechar al máximo lo natural y conocer el origen de lo que te gusta. Smart es pagar con una sonrisa. Smart es disfrutar tu tiempo a tu manera. Smart es innovar, probar y explorar para seguir frescos. Ven y vive una experiencia realmente smart. Nuevo Caruja Smart Market, el lugar de las ideas frescas.